¡Suscríbete al canal! Estoy esperándote y sé que vas a llegar tarde otra vez Estoy harto de ti, pero no te lo voy a decir Estoy esperándote y sé que vas a llegar tarde otra vez Estoy harto de ti, pero no te lo voy a decir Estoy esperándote y sé que vas a llegar tarde otra vez Estoy harto de ti, pero no te lo voy a decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!